Los datos de afiliación y de desempleo del mes de septiembre son buenos datos, 26.000 parados menos y prácticamente 84.000 afiliados más son un buen dato para un mes que tradicionalmente no tiene un buen comportamiento en términos de empleo. Esto demuestra el gran esfuerzo que están realizando las empresas españolas y también las personas trabajadoras en un entorno de absoluta incertidumbre y marcado por los rebrotes. Los datos de los ERTE son un indicador que sin embargo no podemos dejar de tener en cuenta. Se observa claramente que está habiendo un comportamiento muy desigual de la recuperación de la actividad tanto por territorios como por sectores. Este dato es muy importante y merece la pena tenerlo en cuenta. De hecho, si observamos la vuelta a la actividad en los meses de julio se hacía un ritmo del 39%, en el mes de agosto se hizo un ritmo del 27% y la vuelta a la actividad en el mes de septiembre se está haciendo a un ritmo que se sitúa en torno al 10%, lo que indica claramente que se está produciendo una ralentización en la recuperación de la normalidad de la actividad que está afectando muy particularmente a algunos territorios y algunos sectores, principalmente a aquellos territorios que tienen una dependencia mucho mayor del turismo, principalmente del turismo internacional. No hay más que ver los datos de Canarias o de Baleares que reflejan una enorme incidencia de trabajadores en ERTE y una menor recuperación de la normalidad de la actividad. Lo mismo nos sucede a nivel sectorial, mientras que el comportamiento sectorial del sector industrial, de la construcción está siendo bueno y se refleja en los datos de desempleo. Estamos viendo en los datos de los ERTE y también en los datos de afiliación interanual una gran dificultad para recuperar la normalidad de sectores como por ejemplo la hostelería, el comercio o el sector del ocio en general, el sector recreativo que están sufriendo en términos de afiliación interanual una gran incidencia, la hostelería ha caído casi un 17% y el sector recreativo un poquito más del 12%. Por lo tanto, estos son sectores que están sufriendo de manera muy intensa los efectos de los rebrotes, las medidas de contención sanitaria que se están implementando en todas las comunidades autónomas como consecuencia de la evolución epidemiológica. Nos queda, por lo tanto, un largo camino que recorrer. Tenemos 700.000 parados más que en septiembre del pasado año y un poquito más de 700.000 trabajadores en ERTE donde ya se demuestra hay serias dificultades para la recuperación de la normalidad en dichos sectores y territorio. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido valorar muy positivamente el último acuerdo de prórroga de los ERTE que en definitiva viene a establecer medidas de acompañamiento muy dirigidas a esos sectores y territorios que están teniendo una mayor dificultad para recuperar la normalidad total en términos de actividad y de empleo.